Oh, 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 oh No estoy acostumbrado Mi primer día sin ti Que aún digo nosotros Cuando estoy pensando en ti Cuando terminó el verano Todo parecía bien Ahora pienso en todo eso Que hablamos sin saber Que pronto te marcharía Sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil Que soporta este dolor Olvidaste algunas cosas En tu rápido partir Y ahora son como tesoros Que conservo para mí Nunca me dijiste nada Acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo Y después decir adiós Sabes que te marcharía Sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil Que soportes este dolor Que cargué con tu dolor Porque este es mi primer día Sin verte Este es mi primer día Sin ti Y la habitación Se me hace gigante Me siento tan pequeño Si no estás aquí No lo puedo entender Cuando terminó el verano Todo parecía bien Pero no me daba cuenta Yo confiaba sin saber Nunca me dijiste nada Acerca de tu pasión No seducir hasta ganarlo Y después decir adiós Sabes que te marcharía Sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil Que soportes este dolor Que cargué con tu dolor Porque este es mi primer día Sin verte Este es mi primer día Sin ti Y la habitación Se me hace gigante Me siento tan pequeño Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Porque este es mi primer día Sin verte Este es mi primer día Sin ti Y la habitación Se me hace gigante Me siento tan pequeño Si no estás aquí Si no estás aquí No lo puedo entender Es mi primer día Sí no estás aquí ¡Thereá se me screw一! Es mi primer día Cuatro Te valores Al effectiveness ¡과o te 다시 engineers! ¡Me seguirte! Tú no estás en fear Gracias.